2, 2B y con humo eh, osea y con 9P Tengo miedo, plasea o algo Buah! He sido yo, he sido yo 7 y... No tienes que haber entrado, que me has pitado, están en B Hay nada, no hay gente, me han dejado a 8 Si, están a la derecha, han flaseado Me meto en ductos por yo caso eh Pillo, estillo, estillo No, pero que estoy a 8, no quiero que me cepille Venga tío, el tractor se va pa' punto, está en caja, ahora está en punto Ahí, ahí chafre Uy Fumada de bala 50 segundos eh ¿Dónde estáis los otros dos? Ah, hay que meterle caña, a ver Le meto yo caña, ¿vale? Entro yo Venga, entra Chafre, tendrías que llegar de donde? Ah, ¿sí? No sabes de donde... No sé dónde va, no sé dónde va metido Sí, sí, desde el Z, el Z estornado Buena, 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 buena chafre Seguro Chafre, me meto en cabeza, cubre tu... Estoy cubriendo el CT No sé si hago bien o hago mal Sí, si hace bien, estoy cubriendo... Cabeza y Benrom ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Más chafre! ¿Luego dices que te hago los bailes y te acabas de hacer un ace? ¿Yo?